Hola hola el día de hoy vamos a aprender a dibujar a Florc muy feliz está contento empezaremos haciendo un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir entonces vamos a empezar aquí por la formita de la boca vamos a hacer una curva más o menos así luego por aquí arriba vamos a ir subiendo y bajamos esta curvita hacia atrás más o menos así por aquí vamos a hacer la boca que la tiene abierta que dije está muy contento entonces sube más o menos hasta acá le vamos a hacer un par de dientecitos así y por aquí más o menos hasta acá la hice tal vez muy larga por acá vamos a bajar ya la línea del cuerpo que baja más o menos por acá y vamos a hacer los ojitos hacemos un círculo por aquí hacemos otro y ahora vamos a hacer las manos entonces vamos vamos a hacer vamos a hacer primero dos círculos uno por acá el otro por acá y vamos a hacerle dos deditos uno hacia arriba y otro hacia el lado así como el señal de de como de aprobación no es que estaba muy contento entonces aquí bajamos una curvita que sube hasta encontrarse con el círculo y por acá vamos a hacer lo mismo una linecita que sube hasta encontrarse con el círculo entonces así ya tendríamos nuestro boceto de flor muy contento no y una vez terminado el boceto vamos a tomar el marcador porque dijimos el boceto se hace en lápiz pero ya el dibujo final es mejor hacerlo en marcador para que se vea mejor entonces vamos a empezar aquí haciendo esta curvita que se forma en la boca y llega hasta acá más o menos así y vamos a hacer los dientes bajamos ya tenemos los dientes vamos entonces vamos a hacer aquí la curvita de la espalda que se convierte en la cabeza también bajamos por acá y luego vamos a hacer aquí una pequeña curva y la juntamos con esa línea que hicimos hace un momento ahora hacemos los ojos uno por acá el otro por este lado y bajamos aquí ya la curva digamos del resto del cuerpo vamos a hacer las manos entonces hacemos los circulitos los pintamos de negro acá igual lo pintamos de negro y vamos bajando aquí la curvita de los dedos así por acá igual y luego bajamos los brazos que se juntan al cuerpo así y por acá bajamos la última curva de esta manera hemos terminado nuestro dibujo de flor está muy feliz sólo nos hace falta ahorrar las líneas guías que hicimos con el lápiz al principio y